Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a esta Plaza Harta en donde vamos a poner punto y final a una temporada, una temporada veraniega en la que hemos estado enseñándoles a través de Ondas de Ciras Televisión un espacio llamado El Tiburón. Un espacio o un magazine que ha sido realizado gracias al ímpetu y a las ganas de nuestros becarios, esos chavales que han estado con nosotros compartiendo su tiempo, su personalidad y sobre todo intentando deformarse para un futuro. Seguro que más de uno se ha ido encantado y formado. No por mí, sino por mis compañeros, como puede ser Javi Núñez, Julio, mis compañeros de los servicios informativos que han estado pendientes, Manolo Solís. En definitiva, toda esta plantilla de Ondas de Ciras Televisión, menos yo, se ha volcado con ellos para enseñarles cómo es esta profesión y cómo pueden encarar sus estudios de cara a este invierno y a estas estaciones del año que están por llegar en este 2015-2016. Vamos a comenzar y lo vamos a hacer de forma diferente. Me voy a poner hasta de pie y todo. Me voy por ahí. Me voy. Vámonos por ahí. Me voy porque vamos a ir a ver cómo nuestros compañeros meten la cabecera. Ya sabéis que cuando nosotros comenzamos el programa digo, vamos a meter la sintonía del programa. ¿Esto es la cabecera? Bueno, pues vamos a ver cómo se mete. Esto que está aquí es una piscera. ¿Esto se ha salido de plano? ¿Qué está haciendo? Ahí está la realización y también está el sonido. ¿Vale? Nuestro operador de cámara hoy, que opera también, Julio Romero. ¿Y yo qué pasa? ¿Dónde vas? ¿Dónde está el plano? ¿Qué pasa? Nosotros ahí siguiendo dónde está este tío y te sale del plano y no avisa. ¿Pero tú no sabes que las cámaras aquí no pueden entrar? ¿Que el plano es allí? Bueno, pero Julio puede entrar donde yo quiera. Sí, 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 que entre. Es más, está allí José Luis también. Hola José Luis. Hola, buenas. Otro operador de cámara también opera. Bueno, Marilu, ¿tú no estabas delante de la cámara? ¿Qué estás haciendo aquí? Porque este es mi terreno realmente, lo que pasa es que yo hago de todo. ¿Esto es la mesa de sonido, no? Esto es sonido. Bueno, ¿y aquí cuántos canales? ¿Todo esto es un canal? Mira, empieza con TAI, 24. ¿Cuánto? 24 canales. ¿Y tú todo esto lo puedes manejar a la vez o cómo? Ya te digo, cuando me salen 24 manos lo puedo sacar. Qué gracia, ¿sabes qué? Al final se la ha pegado algo de mí. Javi Núñez, el realizador, ella ha sido multifuncional en la Técnico Sonido, esta continuidad de presentadora. Javi. Ey, ¿qué pasa, hombre? Tú eres realizador montador, ¿no? Sí, sí, pero es que estoy aquí guiado. ¿Qué pasa? ¿Que no puedes hacerlo? Sí, hombre, lo que pasa es que la cabecera. Yo quiero ver la cabecera. La cabecera te la iba a poner, hombre. Bueno, pues mire, ustedes, así comenzamos normalmente nosotros el problema del tiburón. Pero, oye, te digo una cosa, tú sabes que el tiburón no ha comido, ¿no? Ah, eso no es problema mío, eso es problema de Pedrito. ¿Tú no le habías dicho a Pedro que le echara de comer? Bueno, yo se lo decía Marilu, Marilu. A mí nadie me ha dicho nada, mío me da. Nos vamos a meter en un problema, ¿eh? Yo te lo aviso. Oye, Julio, ¿tú le has dicho a Pedro que había que echarle de comer hoy al tiburón? No, pues, ¿cómo? Esos tiburones son muy peligrosos, hombre. Esto cuando tiene hambre... Bueno, vamos a hacer una cosa, Javi. Enséñanos cómo vemos nosotros la cabecera. Aquí tengo la cabecera preparada. Y cuando tú terminas de hablar ya, porque eres muy pesado, pincho el tiburón y tú, aunque siga hablando, tú ya no sabes. ¿Pero cómo lo pinchas? Con un tenedor que tengo aquí. Mira, este, el tenedor este. Mira, mira. Pues nada. Fíjate tú, escucha, ¿eh? Escucha. ¡Vamos! Ahí está el tiburón, ahí está el tiburón. Se la llevó el tiburón, el tiburón. Si la galleta no termina. Pues, ¿han visto ustedes cómo es la cabecera? Mira, por ahí tenemos a Elie, ¿eh? A ver si está por ahí. ¡Ay, ya ha cerrado la puerta! Ella la encargará también de que todo esto esté perfectamente limpio, limpioso. Cabecera, y es momento, hemos visto la cabecera, y es momento ahora de conocer la actualidad informativa. ¿Han visto ustedes los saltos que estamos dando, no en el tiempo, pero sí en diferentes puntos de ondas de la televisión? Platón de Onda Deportiva, vamos a conocer la actualidad informativa. Compañeros, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, José? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia del tiburón. Hoy la actualidad informativa, sin duda, está marcada por esos últimos datos del paro durante el mes de agosto. Buenas noticias para Algeciras y para el campo de Giraltar. En Algeciras ha bajado el paro un total de 183 personas durante agosto. Como decimos, lo mismo ha ocurrido en el conjunto de la comarca del campo de Giraltar, que cuenta ya con 270 desempleados menos. Por desgracia, no es lo mismo lo que ha ocurrido en Andalucía y en el resto del país, donde el paro ha aumentado en 21.600 personas durante este pasado mes de agosto. A continuación de conocerse los datos del paro, el Sindicato de Comisiones Obreras ha dicho que no es suficiente lo que se está haciendo para combatir el desempleo, y ha dicho que estos datos son propios de la campaña turística de la provincia de Cádiz, que cada verano son similares. Además, señalan que la bajada interanual del desempleo está en 5,10 puntos por debajo de la media española en la provincia de Cádiz y muestran su preocupación por la precariedad laboral que existe con un más del 96,33% de contratos que son temporales, según ha dicho públicamente el Sindicato de Comisiones Obreras. Y ahora una noticia de servicio importante, y es que el próximo viernes Renfe ha convocado una jornada de huelga que coincide con los últimos días de una de las operaciones de retorno de las vacaciones del verano. Bueno, el Ministerio de Fomento ha decretado por ello servicios mínimos para garantizar la movilidad de viajeros y mercancías. De estos asuntos y de otros también importantes, como por ejemplo el partido que juega de Copa del Rey en Melilla, la Algeciras Cruz de Fútbol, vamos a hablar a lo largo de toda la jornada de hoy aquí, en los servicios informativos de Onda Algeciras Televisión. Ahí quedaba las noticias, que perdónenme, pero es que estoy pendiente a Pedro, porque como bien hemos dicho al inicio del programa, no le ha dado de comer al tiburón y estoy un poquito preocupado. Marilu no ha dicho nada, Javi no ha dicho nada, Julio tampoco, en fin. Esta mañana ha estado por aquí Nono y José Antonio y hemos estado hablando de un evento que se va a llevar a cabo el próximo viernes. Vamos a dejarle con esta entrevista mientras que intentamos localizar a Pedro para que le dé de comer al tiburón. Le vamos a hablar ahora de un evento que se va a llevar a cabo el próximo viernes, día 4 de septiembre, en la Plaza de Toros de nuestra ciudad. Para hablar un poquito de dicho evento, que mejor persona que trae al gerente de la empresa encargada de multiservicio, la rápida en este caso. Nono, muy buenas tardes. Buenas tardes, Andor Cotten. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo vamos de tiempo? Hoy miércoles... Fatal, fatal. Estamos liadísimos. ¿Cómo van esos nervios? Los nervios frícateos a flor de piel. ¿A flor de piel? ¿Quién nos acompaña? José Antonio Carnini, ayudante de producción. José Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo van a ir a todos los nervios? Pues mira, la verdad que complicado, porque es una semana tremenda. Es que... Son demasiados flecos, demasiadas cosas, y hay que tener en cuenta que esto no es un evento cualquiera. Eso te quería decir, que son muchos flecos los que tenéis ahí abiertos. Son tres grupos, muchos frentes abiertos, y hay que tener a todo el mundo contento, y esto es como todo, hay que hacerlo bien. Luna, como bien dices tu compañero José Antonio, son tres grupos. ¿Esto cómo es el concierto? Cuéntanos. El concierto está enfocado para tres tipos diferentes, para que vaya padre, hijo y abuelo. Y entonces, pues, lo hemos querido ofrecer al público de Ajeciras, este magnífico evento, esperando que responda. ¿Un evento, José Antonio, que podemos decir que es un tres en uno? Totalmente, aparte es un concierto que creo que pocos como este en verano. Trío de haces. Con cuenta que son tres grupos, tres grupos muy interesantes, y la verdad que creemos que abarca bastante público. Empezamos a las diez y media de la noche, ¿no? Diez y media en punto empieza Juan Perro. ¿Quién es Juan Perro? Para esos niños, por ejemplo, como él le invitaba, que a lo mejor de alguien del cartel sí conocemos, pero Juan Perro, ¿cómo lo definirías? Juan Perro es una leyenda de la música en España. Juan Perro empezó en el año 80 con Radio Futura, y bueno, han sido el icono de la movida madrileña, han sido el no va más, el grande de la música pobo española, con Radio Futura. Y lo vamos a tener aquí. Sí, sí, lo vamos a tener aquí, y Santiago es, como Radio Futura, como Juan Perro ahora después de muchos años, es lo máximo que hay en el pobo ahora mismo. Juan Perro está, la acaba de definir el anismo José Antonio, pero ¿cuánto tiempo lo vamos a poder disfrutar de él en el escenario? O aquí es barra libre, carta libre. No, 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 tenemos un tope de tiempo, porque entonces se prolongaría el concierto cuatro o cinco horas. Vamos a procurar que sea por lo menos un concierto de hora y media cada artista. Juan Perro ya había estado por aquí, para decir, hace muchos años, ¿no? Sí, pero en plan acústico. Ahora viene con la banda completa de suya, del disco nuevo. La última vez que vino un concierto grande fue con Radio Futura. Sí, en el 82. No, quizás algo más, en el año 90 y algo. En el 90. Que traje un guitarra inglés zurdo. Estaba el hermano, perdón, el Javier Sierra. Es un espectáculo ver a un zurdo tocar la guitarra. Increíble, trae un guitarra zurdo inglés maravilloso. Bueno, entonces estamos hablando que Juan Perro lo vamos a tener desde las diez y media de la noche hasta aproximadamente las doce de la noche, ¿no? Ahí, para que la gente no se asuste, habrá un breve descanso, porque hay que cambiar del grupo, ¿no? Sí, lo que se llama Barline. Todo el batería y toda la cuestión de atrás del escenario. Porque si no teníamos poco con Juan Perro, vamos a ver después del escenario a Kiko Veneno. Imagínate. ¿Qué podemos decir de Kiko Veneno? Nada, el rey de... Ten en cuenta que es Premio Nacional de Música el año pasado. En España, o sea, que es un... Es otro icono, vamos. Lleva 30 años, 40 años ya en el mundo musical y nos va a ofrecer un concierto y además nos tiene prometido una sorpresa. Yo creo, corregirme si me equivoco, a él le gusta mucho esta zona, ¿no? Claro. Sí, 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 claro. Él está mucho en Zara por ahí, por parte de... Y aparte ha prometido que va a traer el repertorio con los temas que le gusta a todo el mundo. El Mercedes Blanco, el José Lito... Porque todo el mundo que va a cantar allí en los pascantores, que es un suyo, Lugo Feroz. Es un concierto, digamos, para que la gente lo pase bien. Eso es lo primero. Bueno, y estamos hablando que sobre las 12 y media comenzaría él, ¿no? Sí, yo creo que sí. 12 y media, 12 y 20. 12 y 20. Y aquí también hemos puesto una hora y media más o menos. Sí, también. Los dos grandes vamos a poner uno y media. El que hiciera el concierto es el niño Andrés Suárez, que para mí es el artista de revelación de este año en España. Digamos como una comparación odiosa, pero para mí es el nuevo cantautor pop español de futuro. Tiene una voz maravillosa. Y es extraordinario. Y la gente que no lo conozca, la animo a que vayan a conocerlo, porque en su recuerdo van a tener días que lo vieron. Exactamente. Se acordarán de cuando vieron a Andrés Suárez aquí. Andrés Suárez, ¿de dónde es él? Él es del Ferró. Del Ferró. De Gallego. Tiene agotadas todas las localidades dentro de los conciertos. Desde España perro para arriba, desde España. Pero vamos, lo visto no lo conoce. Yo recomiendo a la gente que se mete en redes sociales, que se mete un poco en YouTube y busque a Andrés Suárez y que vea lo que está haciendo ese chaval. Increíble. Le compone todo lo grande. Ha hecho ahora una colaboración con Pablo Milanés, el gran cantante cubano, que si la escucháis es completamente algo fuera de serie. Es increíble. Lo que es la voz de Andrés y la voz de Pablo. Bueno, José Antonio, ¿por qué apostáis por este tipo de eventos para la ciudad? Pues porque creo que es algo que contribuye a crear cultura. Es algo que en verdad creemos que esta ciudad, después de tantos años de abandono musical como hemos tenido, creo que este año ha sido fantástico. Tiene un buen año. Y la gente está respondiendo a los conciertos, está llegando a la Plaza de Toros. Esperemos que también vayan a este evento, que es muy bueno también. Bueno, hace prácticamente una semana, los niños estos, los Emeliers, llenaron la Plaza de Toros de niños. Claro. Fomentando, como bien dice, la cultura musical. Claro. Los niños son los que tienen que empezar. Si tienen su público, esos niños van al concierto y lo han pasado en grande. Y es lo suyo. Yo tengo una familia de 10 años. Pedrito tiene 9 añitos y era su primer concierto. Imagina usted cómo estaba el año. Estaban haciendo cola, ¿te acuerdas? Estaban haciendo cola el otro día y las niñas. Cuando salimos nosotros del barrio, ya estaban las niñas montando la campaña. Ya, la campaña de campaña. Es bonito. Está muy bien. Eso es lo que antiguamente se vivía, como bien has dicho tú, un abandono que hemos tenido en ciertos años. Sí. Porque creo que la oferta de conciertos realmente ha sido muy corta estos años. No ha habido unos conciertos de calidad. Y estamos apostando a ir por grupos de rock porque el rock está muy abandono en esta ciudad. Conciertos de rock de calidad no hemos tenido. Yo tengo ganas ya de que llegue el viernes. No te voy a mentir. Yo sé que a ustedes cada hora que vaya pasando y se vaya acercando, los nervios os va a ir floreciéndonos por nada, sino porque es un evento grande. Pero bueno, ya está prácticamente casi todo atado. Ya está todo preparado. Vamos a las horas de llegada. Quedan los últimos flecos. La prueba de sonido, todo está preparado y gracias a Dios está todo listo. ¿Cuándo comenzaste este proyecto, Antonio? Pues no te lo puedo explicar mejor que yo. Esto ha sido muy precipitado porque yo no pensaba hacer nada este año ya. Como ha habido tantos conciertos y no sabía en dónde emplazarlos. Al final me ha tocado septiembre porque agosto estaba saturadísimo de conciertos. Y empecé la cuestión, hace un mes y medio, dos meses, empecé con este proyecto. Estábamos hablando un poquito antes de verano. Tenía otro proyecto mucho más ambicioso, pero no me ha dado tiempo a realizarlo. Esperemos que el año que viene lo podamos realizar. ¿Tenéis ya algo en mente? Sí, tenemos algo en mente ya. Algo que se merece. Estamos anticipando ya noticias. Vamos, que ustedes estáis aquí para quedar, no para decir, vamos a hacer esto este año y ya... Ya nos vemos. Seguiremos dando guerra. Ten en cuenta que yo ya he hecho 15 o 20 conciertos en Algeciras, que no es el primero. Lo que pasa es que hace muchos años. Yo estaba retirado y ahora he retomado otra vez la... Como aquel que dice, entre comillas, sale de la trinchera, ¿no? Para dar guerra, para dar guerra. El campo, el campo cuando te vivo. Pero siempre lo que creo que hemos hablado es apostar por conciertos de calidad. Sí. Conciertos que la gente vaya diciendo, uff, esto que has venido a Algeciras es increíble, ¿no? Pues que venga gente de todos sitios, de la comarca, de afuera. Hagamos que Algeciras es un referente a la hora de conciertos. Sí, incluso algo de... Es una ciudad muy grande. De primer nivel. Estamos hablando de un primer nivel, mucho más que Alejandro Záenz. Es que estamos hablando de un cartel impresionante, como está diciendo... Es que yo te decía, este concierto es muy barato. Es muy barato, porque estamos viendo tres artistas... Por 22 euros. Vamos, es que eso... Realmente, tú lo piensas, un concierto de Kiko Beneno ya vale ese dinero. Un concierto de Juan Perro vale ese dinero. Vamos a ver tres artistas funcionando. Como bien dices, es que son tres pases de una hora y media. Estamos con unos festivales antiguos, ¿no? Eso que hacían antiguamente, ¿recuerdan? Durante la noche. Pues esto va a ser algo parecido. O de Marbella, de los años 60. ¿Las entradas dónde las podemos conseguir? Pues en discos Grammy en Algeciras, heladería Gulus en la línea Algeciras, pizzería en la tabla de Tarifa y pan manado de los barrios. Vamos, hay distribución por toda la comarca. Como bien decís, también es para que sea un concierto comarcal. Claro. Sí, incluso hemos salido de la comarca. Hemos llegado a Tepón, a Marbella y todo esto. No, no, José Antonio, un placer de conoceros. Muchísimas gracias a vosotros. Y el viernes estaremos por allí para cubrir la noticia y daros toda la cobertura. Y ayudaros, pues sobre todo, para que esa plaza de toro esté hasta la bandera y podamos disfrutar de estos tres grandes, de Juan Perro, de Kiko Veneno y de Andrés. De verdad que merece la pena. A veces, es verdad. Yo merezco la pena. Creo que sí. Un placer, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias a ustedes. Ya estamos de vuelta de publicidad y tengo que llamar a Pedro. Es que no sé. Es que yo no sé si le ha dado de comer o no al tiburón. Llevo pensando todo el fin de semana. Llevo intentando pensar que le ha dado de comer, pero bueno. Pedrito, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Tú le has dado de comer al tiburón? El tiburón no aparece en ningún sitio. ¿Cómo? He llamado a David, he llamado a un montón de gente buscando por todo el sitio y el tiburón no aparece. Me quedé a mirar solo por la tele. Vamos a ver. Yo a ti que te dije, ¿qué hiciera? Que le diera de comer al tiburón. Vale. ¿Y por qué no le has dado de comer? Porque no lo encuentro. Yo no sé por dónde lo has cortado tú. ¿O no será que tú eres...? Bueno, vamos a ver. Tú no te habrás comido la comida del tiburón porque tú siempre intentas rebañar de donde hay comida y ahí está tú. Bueno, ¿qué quieres que hagas? Me gusta mucho el pescado, ¿cierto? Va. Bueno, vamos a hacer una cosa, Pedro. Venga, vamos a ver. Escúchame bien. Sí, te escucho. Darte una vuelta por aquí por la tele. Sí. Llámalo y cógete un cubito y le damos de comer. Porque tiene que tener mucha hambre. Y hoy es el último día. Y lo que no quiero es que se me enfade el tiburón. ¿Pero dame dinero para comprar tejado? Bueno. Venga, Pedro, te cuergo. Te cuergo. Venga, vale. Te cuergo. Ve a buscarlo. Adiós. Ve el auge. Adiós, 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 adiós. Bueno, vamos a ver una cosita. Yo creo que Marilú ya sabe dónde está hasta el tiburón y todo. Fíjate tú lo que te digo. A ver, Marilú, ¿dónde está el tiburón, hija? No, José. No tengo la suerte de haber visto al tiburón. La suerte o la desgracia. Pero sí que tengo unos documentos y unas imágenes que van a acabar con tu carrera. Sí, yo fui testigo. Yo fui testigo de esa persona llamada José Sánchez. Y vi como una compañera intentaba engañarla, maltratarla psicológicamente. Y es muy mala persona. Yo solo digo que sí. Que sí, alguien lo conoce, que tenga cuidado con él. Además, tengo pruebas. Tengo pruebas lo que le hizo a esta compañera. Miren, miren las imágenes. Es una mala persona. Miren, miren las imágenes. Bueno, Marisa, ¿lo hacemos? Venga, venga Charly, Charly, ¿can you here? En español Bueno, ¿segura? A ver, vamos a probar Carlos, Carlos, ¿estás aquí? ¡Tío! ¡Lo de la brúa! ¡Lo de la brúa! ¡No! ¿Dónde está? Que tiene una cara del cote ¿Tiburón? ¿Dónde está? Tiene la cara de Javi ¿Dónde está el tiburón? ¡Tiburón, toma! Mira, tengo pescadito fresco para ti ¿Dónde está? Con la cara del cote El de Javi, mira, tengo pescadito para ti ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está? Aquí está el tiburón ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Cuidado! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Míralo de ahora que te ha! ¡Acércate! ¡Míralo! ¡Míralo bien! ¿No ves? Tranquilo En vez de ponerle la mano ¿Por qué no le ponemos un globo de eso? ¡Para que coma menos! ¡Me está dando grima! Ahora te vamos a poner lo que pone el doctor Hazard Una pelota aquí en medio en el estómago Para que no coma durante 10 días ¿No? Bueno, venga O un mes ¡Oh, qué mala pinta tiene! A mí eso no me gusta Saldrás de esta, Pedro Bueno, con un punto yo creo que vale Un punto ¿Puedo hacerlo o no? Venga Corta, corta ¿Qué ha pasado, tío? ¿Y yo? No veas, tío, lo que ha pasado, tío Una tragedia ¿Pero será de verdad? Una tragedia Mira Sangrito me ha zarpicado El tiburón Tanto día sin comer Yo te lo dije Tanto día sin comer Y le ha atacado a Pedro Me ha puesto malo, de verdad Pues algo hay que hacer Porque el tiburón ya Una vez que ha atacado a Pedro Al tiburón hay que liberarlo Está salvaje No hay manera de controlarlo Voy a llamar Es que hay que echarlo hoy al mar ya Y yo no sé Yo no me voy a acercar a eso Yo no sé Llama al capitán Cortina Y a su tripulación Porque Aquí vamos a tener que Liberarlo Soltarlo en la bahía Hombre, es que no No es normal esto Me acabo de quedar De verdad Me he quedado Pues llámalo Ve llamándolo ya Que yo voy a preparar las cosas Porque Hay que Hay que Hay que coger el tiburón Y soltarlo en la bahía Me he llamando tú No, pero Es que me he puesto malo, eh Javi, tío De verdad Es que esas imágenes Sí, hasta luego Adiós, guapo Capitán Cortina al rescate Estamos tristes Último día Tenemos que soltar al tiburón Han visto ustedes La que ha liado El tiburón en nuestra casa En la casa de todos ustedes En la casa de todos los algecireños Y es por eso Que me he tenido que traer Al equipo WPM Paco, Paco, Mari Eh Eh No, WPM El equipo WPM Otro Paco Qué palabra Súbete el micrófono Paco C y Paco K Claro Que el otro Paco Claro PPM A decirle a don Francisco Claro, pero Y es Bueno Señor Cortina Tenemos que tirar el tiburón Hoy al agua A mí no me tires Tira el tiburón A ver si ahora te escribo Que me tire a mí No, pero ¿No te da pena? No, pero bueno Me da pena Con lo bien que Lo mismo pasado Sí Digo, mira esta Mi peda Pero es que ¿No te crees que yo no tengo corazón? Lo siento, oye Sí, pero es que Al Pedrito le ha arrancado el brazo Pues no ¿Y qué vamos a hacer? Ahora pone unos altropéticos de esos ¿Qué? Un altropéticos de esos Se lo pega y ya está Mari, ¿tú qué piensas del tiburón? Hombre, me da mucha lástima De que lo tengamos que sea al agua Pero es una catástrofe Lo que se ha formado Uy, cómo ha puesto el fuego Ese brazo Ese brazo Es sangrando Y además el Pedrito Con los chiquititos Y Angelito, ¿verdad? O Bajito, ¿verdad? El Pedrito, es que es muy buena persona Llave sin brazos Hombre, nomás que no le ha comido la cola Bueno, ya está Pero no importa Tiene otra vez Dos cosas largas Le ha comido el brazo Tiene dos cosas largas Paco, ¿dónde vamos a echar tiburón? Pues lo vamos a echar al mar Al mar, ¿no? Sí A ver si No lo va a echar No lo va a echar en una tinaja Pues si no cojo No se coma los humanos Porque ha formado las grandes En ondas de televisión Bueno, pero se irá pa'lante, ¿no? O se quedará por aquí por la bahía ¿Tú qué crees? No, no, no No, hay que echarlo pa' que se vaya afuera Va a ir a estar Luca pa' las gambas Oh, con lo que te ha saltado Va a estar Luca pa' las gambas A Huelva A Huelva, a Huelva ¿Ya está preparado el viaje? A Huelva ¿Ya está preparado el viaje pa' Huelva? ¿Vaya a volver o no? Sí, vamos a Huelva Sí, tenemos un contrato contigo Ah, sí Hombre, ya lo hemos firmado ¿Cómo nos vamos a quedar allí? Donde tú vayas ¿Dónde tú vayas? ¿Dónde tú vayas? ¿Dónde tú vayas? ¿Dónde tú vayas? Donde tú vayas cuando te cases ¿A dónde vayas? A las islas de Calacalá Yo qué sé ¿Cómo se llama la isla? La isla de Calacalá No, Mar diva, ¿no? Mar diva, Mar diva La mar diva Allí te pongo una bolsera Y a hacer todo lo que quieras Ah, todo lo que yo quiera Todo lo que tú quieras Todo Pobre de Yo había ido con un semanario ¿Para qué? Un semanario ¿Para con un semanario? Siete pulseras que regalaban antes ¿Y para qué? Vino una moda de un semanario Oye, tú te has peinado hoy, ¿no? No Me he pelado y ahora me voy a hacer Se ha peinado de... Con la crezca para arriba Con la crezca Sí Oye, ya que vienen pelados Yo estoy muy bien pelado No, que te estaba viendo Y tú estabais diciendo Qué guapo estáis, ¿no? De guapo nada, vistoso Bueno, ¿y este palo? ¿Qué guapo tú? Este palo porque vamos a pintar la terraza Pinta el barco Donde vamos a ir a la ventana Este barco era lo que... Y vamos a... ¿Para usted la sarca? ¿Para usted? ¿Para usted la bajadilla? No hay que explicarlo Hombre, es que le he visto a usted Con ese palo tan tieso Porque ya que no tengo nada tieso Tengo el palo Marí, esto no es serio, ¿eh? No Y el pobre Pedrito no lo explica Bueno, pues aquí tiene una crema Que dice de Luis ¿No? ¿Cómo es? La crema que tú... ¿Una crema, Paco? Sí, es la canditina La canditina Así que toda la sangre fluye Y se te pone aquello mejor Por favor, el horario Que nos hagas que... ¡Ey, Santi! ¿Pues esta es la libertad de llevar? ¿Yo? ¿Qué? La gallillina este, ¿qué dice este? La pallillina Pero vamos a hablar serio Porque Pedrito está en el hospital Hombre, que tenemos ahí un hombre ahí Con un brazo... Un brazo menos Sí, pero le va a pasar más pena Pues claro, pena, pena Que no tiene brazos ¿Te parece poco? Bueno, pero es que tiene alegría Y por eso... Que no tenga brazos Que no tenga brazos Mi padre de acojo y mira Estábamos contentos Bueno, o sea, te dice Que tenía una pierna de madera, ¿no? Sí Eso decía ella Que mi padre... Pero... ¿Quién se lo ha dicho a ella? Eso, eso es... Entonces hay que estudiar los brazos Sí, de madera Pero... Era la muleta lo que era de madera Claro La muleta que se llevaba antes Que no es como la de ahora La de rey Que tiene una linterna y todo ¿De qué? Una linterna De ley Una muleta de esa ahora Tiene una linterna Y tú vas... Y tú vas mirando Por donde... Es un ki, es un ki con... Un ki, un ki Los bastones de hoy en día Algunos son... Yo, mamá Ahora me van a regalar... A mí me van a regalar un bastón ¿Sí? ¿Con la medalla? No, no... Un bastón que me van a regalar Me van a regalar por una medalla Sí, en la medalla me la ponen El día 8 Vale En la capilla de Europa Pero no sé a qué hora ¿Qué dice, Paco? Un bastón de gala De gala, de gala No, de Antonio Gala no De Antonio Gala Te lo va a regalar Bueno, vamos a hacer una cosita Como vamos de camino ¿Vale? Nos vamos a ir con Marilu Para hablarnos sobre los suplementos deportivos ¿Vale? Mientras que llegamos y soltamos al tiburón Y también nos vamos a interesar por el estado de Pedrito ¿Eh? Nos vamos a tener que intentar porque está... ¿Cómo mal? Está el brazo... Muy mal Pedrito está muy mal Pero es que he perdido un brazo... No, pero he perdido a mi padre y a mi padre Pero es que ha sido... Pero ha perdido el brazo Pero el brazo se lo pone automático de estos Automático de polvo Pero mi madre y mi madre no me lo han traído más Pero... ¿Ortopédico o automático? Yo qué sé Eso que te lo pegan Ah, bueno Ahora, ahora Es un pegamento muy bueno Para los brazos... No, pero si se lo ha comido el tiburón ¿Qué le va a poner? El brazo pegado Pero si se lo ha tragado Ahora le van a poner otro El brazo Sí Bueno, vámonos Venga, vámonos a hacer un poquito de la dieta Y los suplementos deportivos Ya me he quedado acabado Pues hemos estado haciendo entrevistas A muchas clases de fitness El crossfit A los gimnasios Pero para todo ello Necesita una buena nutrición Y una buena preparación Para ello hemos venido aquí A hacer eso Cerezo Sport Me he traído a mi compañero Dani Y a mi compañero David Muy buenas, Marilu Muy buenas, Dani Muy buenas, Marilu Siempre estamos en buena compañía Ella lo sabe Yo estoy en buena compañía Y lo sabéis Vamos a ver a su director Manolo Benítez A ver qué nos cuenta Y qué consejos nos da A la hora de llevar Una buena nutrición Para hacer deporte Pues aquí me encuentro Con Manuel Benítez El director de Cerezo Sport Buenas tardes, Manuel Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo lleva El... ¿Cómo ha sido el proceso De abrir esta tienda? ¿Y cuánto complica De verdadero de cabeza Te ha llevado a cabo? Bueno, pues en verdad Ha sido fácil Ahora el 25 de agosto Hacemos un año Y el proceso de apertura Ha sido muy fácil Es una franquicia Todo muy fácil Y de momento Pues nada negativo Eso es bueno ¿Y qué personas Son las que vienen A esta tienda? Pues el tipo de personas Que vienen a esta tienda Son desde deportistas de élite Deportistas Con un nivel muy avanzado También tenemos Deportistas amateur Tenemos deportistas Aficionados Tenemos amas de casa Tenemos jóvenes Que empiezan Con el deporte Y todo tipo De deportistas Mi compañero ¿David es deportista? Bueno Más o menos Más o menos La verdad ¿Qué tipo de producto Ofrece a la hora de... O sea Intuye de que Variará en función Del tipo de deporte Que haga? Claro Actualmente Vienen muchos Futbolistas En el comienzo De temporada Vienen muy bajos De vitaminas De minerales Necesitan Más que nutrientes También vienen Que atletas Que es un nivel Ya muy aceptable Esto ya necesitan Ya otro tipo De suplementos Y a cada uno Se le da Lo que necesita Para exactamente Lo que él quiere Conseguir Entonces Si luego ya me hace Otra pregunta Llevamos suplementos Suplementos Claro Y por ejemplo Si ellos quieren Perder peso ¿Qué necesitarían? ¿Qué productos? ¿Más orientados A minerales O a proteínas? Para perder peso Yo recomiendo siempre dieta Es imprescindible Hacer dieta Y por supuesto Hacer ejercicio Si tú no haces dieta Y ejercicio Por mucho termogénico Y quema grasa Que tome No va a conseguir Nunca nada Primero la dieta De ejercicio Y luego como complemento Un quema grasa Bueno Mi amigo Dani También tiene otra pregunta Porque hoy estamos todos Onda algeciras Estamos todos Y bueno ¿Qué método utilizáis Para Le ponéis Una Digamos Una rutina De suplementos A estos deportistas? Buena pregunta Pues cuando viene un cliente Nosotros lo primero que hacemos Es Tomamos mediciones De sus valores físicos Porcentaje de grasa Masa muscular Porcentaje de agua Metabolismo basal Y en base a esas mediciones Le hacemos una dieta Una dieta Que está condicionada A sus condicionamientos Sociales Es decir Hay gente que trabaja en turno Gente que trabaja en por la tarde Gente que entrenan por la mañana Y con esa dieta Evidentemente Se le hace un entreno Para que él consiga Los fines que quiera Uno quiere comer masa muscular Otro quiere perder Y bueno Hasta el momento Los resultados son 100% Bueno Bailu Para un buen comienzo Si yo quiero empezar ahora A hacer deporte ¿Qué me aconsejaría? Para tú comenzar a hacer deporte Quiere decir Para tú ¿Qué te recomendaría de ti? Sí Una dieta Una proteína Por ejemplo esta Que es drenante Esquema grasa Es una proteína para competidora Pero que deja cuerpazo Pero garantizado Y bueno Evidentemente Un entreno Que venga acorde A tus circunstancias Perfecto Pero por ejemplo Si yo viniera desde cero Desde cero Que no sé nada Quiero empezar a hacer deporte Por X Porque quiera perder O porque quiera fortalecer Empezaríamos igual ¿No? Empezaremos con una dieta De acondicionamiento Y un entreno de acondicionamiento Para que tus músculos Tus tendones Se van a ir acostumbrando Al movimiento Al esfuerzo Porque si no Vamos a terminar Con una agujeta tremenda Vamos Lo demás podemos ver Al día siguiente Tres días en semana Y a partir de dos semanas De acondicionamiento Volveríamos ya a los cinco días Dependiendo de lo que tú quieras perder Perfecto Y en el caso contrario Como mi amigo David Que es un súper profesional Del deporte Que ya quisiera ya Meterse en algo ya más profesional Es que todo depende Evidentemente David Yo imagino que lo que quiere Es coger masa muscular Pero todo depende Del metabolismo basal De cada persona Yo para él No le aconsejaría Más de tres días de pesas Una buena dieta Tres días de pesas Y dos días de cardio Para una persona Con un metabolismo más lento Evidentemente Le aconsejaría cinco días de pesas Un ejemplo Perfecto Ya va según la persona Claro Y cuáles son los errores Más comunes que ves aquí A la hora de Que llega un hombre Y dice Oye dime tal 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 Y no se ha aconsejado Adecuadamente Sobre qué productos Tiene que tomar Buena pregunta Pues el error más común Que yo veo Cuando vienen los clientes Que vienen ya Con una idea preconcebida Comprar un suplemento Que han visto online Que se le ha aconsejado A un compañero O que simplemente Ha estado indagando Piden una proteína O ISO O cero O de cualquier porcentaje Pero nunca Nunca piden Lo más esencial Que sin eso No funciona nada Las vitaminas O minerales Y te piden una proteína Y tú le haces un test De su dieta Y resulta que está Bajo en vitaminas Bajo en minerales Bajo en macronutrientes Entonces es imprescindible Primero Estar cubierto En vitaminas y minerales Y luego ya Suplementarte con proteína O cualquier otro Alimento que tenga Macronutrientes O sea que Muy importante Además de llevar a cabo Una buena disciplina Y una buena dieta Es informarte Porque mucha gente Cree que ve de internet Y realmente Hay errores Que cometen Que no pueden llevar a cabo Totalmente Date cuenta Que todo lo que sale online Son de atletas Que ya tienen un nivel Muy aceptable Muy alto Entonces son personas Que incluso Tienen ya un metabolismo Envidiable Y las personas Que de a pie Pues no alcanzaremos Nunca eso Jamás la vida Entonces no podemos Utilizar los mismos Métodos que ellos Y ese error Es muy muy común Pues yo Aparte de esto Ya para toda persona Que quiera informarse Sobre esto Veo que Manolo Tiene también Una marca de ropa Si Es la marca Que proporciona A la franquicia Es Reloa Reloa Nutrition Y Pro Life Y bueno La propia marca La insignia De la marca Esta que ve de aquí El Toro Y bueno Y tenemos ropa Pues con nuestros Anagramas Con nuestros Nuestros símbolos Toda ropa Obviamente Preparada para hacer deporte Así que en esta tienda Tenemos de todo David ¿Tú te comprarías algo aquí? Yo Me compraría varias cosas La verdad Tú que eres deportista A mí me encanta ¿Qué le pedirías tú a Manolo? Yo sobre todo Para masa muscular Sobre todo Porque Y minerales Y nutrientes Sobre todo minerales Y masa muscular Porque realmente Más o menos eso Que me hicieran una dieta Para informarme De cómo seguir una rutina Lo que le he preguntado Bueno Un par de camisetas También me llevaría La verdad Te puedes informar Pero internet Es general Todo Es mejor Que tengas una dieta Personalizada Tú Porque cada persona Es un mundo Claro que sí Para eso tenemos aquí A Manolo Benitez En Cerezo Sport Oye me voy a comprar Algo de ropita Bueno Muchas gracias Manolo A vosotros Por atenderme Con tanta movilidad Y esperemos que Siga adelante esta tienda Y que vaya creciendo Seguro que sí Gracias Muchas gracias Pues Mis compañeros y yo Nos vamos Voy a mirar un poquito De ropita A ver qué me llevo Y David A ver vitaminas Y nutrientes A ver qué tal La verdad Hasta luego José Ya estamos de vuelta Les recuerdo Esto Le ha pegado un bocado A Pedro Le ha arrancado medio brazo Y nosotros hoy Nos tenemos que liberar Ten cuidado Paco Vaya si te muerde así No le he puesto la boca Hacia ti Si te muerde es a ti Hoy lo has hecho Con este hombre Esto hay que tirarlo Lo has soltamos Bueno Para ello hemos buscado A un señor capitán Que está por aquí De esto Y al capitán Cortina No sé Paco que tal Te voy a A tirarme al estreso Escuchame Te ha hecho un listico Con la cara Es que te está tirando La piel para atrás Porque estoy como Acá en Sevilla Vaya tela Bueno Vamos entrando por aquí ¿Dónde va? Y el brazo Para que lo traes Si se la comió el brazo Todavía no se la comió Hay que tirarlo No Las cosillas el brazo Lo han cogido un punto Nada más Javi pasa tú Javi Un punto Lo han cogido en el brazo Esto ¿De verdad? Sí ¿De verdad que ¿Dónde vas tú? También De verdad que Lo han cogido un punto ¿Dónde un día? En breve Nos despediremos Nos vamos a despedir De esa cosa Cuidado 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 Me está dando con la cola Con la cola Con la cola de ella Con la de misa Nosotros pues ya Hemos puesto rumbo A la bahía Porque tenemos que soltarlo Ya El tibulón Y me da Es que estoy triste hoy Mari Sí ya sé Te veo Te veo triste Es que al Pedrito Le han tirado un bocado Un punto Lo han cogido nada más No tiene cuerpo Para más puntos Es verdad El pobre no Es bajito Es bajito Muy bajito Pero bueno Un punto nada más Chiquillo Por favor One point ¿No? One point Menos más que le quitaron Quitaron el tiburón De en medio Si no se lo traga Te tragan el tiburón No, pero Está ahí escondido No, Javi Todavía el tiburón ¿No? O tú ya has soltado Lo están recuperando Porque la A tirar el bocado A tirar el bocado A los dientes Está metido a ti A ver tu tiburón A ver tu tiburón A tirar el bocado A ver tu tiburón A ver, sonríe Partido esto de una caída Que dice Vale, vale Te ha hecho un point Pero tú muerde bien Oh Pero menos chupo La gamba Hola La que te ha traído De esa lucha ya De vuelva De vuelva De vuelva Es que como no vuelve Pues estoy Además lo del sombrerito Del costa Es guay El capitán Cortina Te llama Es que me he pelado Oye, una cosita ¿Tú me escuchas bien? Es que como tienes No, yo escucho la madre bien Tienes los oídos tapados Es que me he pelado Los tapados hasta los oídos Porque quiero salir esbelto Esbelto Bueno, pero a ver Mira, mira, mira Está hecho un listing, Paco Mira 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 que Mira que La cabeza del tiburón La cabeza del tiburón La cabeza del tiburón Te he puesto la cabeza del tiburón No te va a tirar al agua Escúchame No te va a tirar al agua el tiburón Ni pata de gallo Estás preparado ya Mira, mira Ni pata de gallo Ni pata de gallo Bueno, pues usted te reíse Pero yo estoy a gusto Mira, es que me he pelado Y no quiero que me estropee el pelo ¿No podemos ver tu nuevo pelado? No, no, no lo sé Yo no lo he tenido No, no lo he puesto que he quitado Cualquiera te ha quitado el gorro ahora Ay, quien te la ha quedado No lo he visto para los ojos Quítate el polvo de tarco Toma Vuelva de me acercarme el gorro Ay, quien te la ha quedado el que ha quitado Se da la peluquería Ahora no, ahora vengo de rodar la peluquería Hasta aquí estéis Vamos Tiene que salir polvo de tarco ahora Vamos, vamos Qué bonito Sí, sí, sí Para mantenerlo bien Claro Mira Ya está, venga Venga Paco No, no Hay que ver el cambio Y me va a pegar Vamos a quitar el gorro Es que yo cambio mucho Cambia mucho Él es muy Esto es Esto es Esto es para comer Esto es para comer Oye, y esto Es un panero ¿Por qué estás tú con esto Y nosotros estamos sin él? Porque yo me voy a tirar el agua ahora Ah, ahora Ahora voy a tirarme Hace un strip-trip ¿Qué es el agua? Vamos a meter al tiburón, ¿no? Bueno, y que darle las gracias Al padre de Javi Núñez Que es el capitán del barco Que es el que ha hecho posible En tan poco tiempo Es decir, vamos a tirarlo He hecho ya Ahí estoy yo ¿A mí? Claro ¿Tú no querías el agua? Mira Te dice que habla el capitán No, yo me tiro solo Venga, pues Y ahora me voy a desnudar Venga, pues Te la tigra Te la tigra Te me desnudes Tú te callas Cógelo por aquí, Pato No me dais, por Dios Tú te tiras aquí No importa Sale con un bañador De la mierda que hay Y además Es un hombre de etiqueta Sale con un bañador De la mierda que hay aquí Mira, yo la etiqueta Esto la traigo yo Estrenándolo Digo, mira Esto y esto Qué calor da Quítale la etiqueta De Rocky No, yo me la doy Por si alguno quiere comprar Que sabe para dónde Tiene que comprarlo No, vale No, la etiqueta ¿Qué? Pues tú no se la quitó A pichar Digo, ahora que te Para cobrar de la empresa Ahora le quito yo esto Y dice Y así ¿Quién te ha mandado A pichar La etiqueta? ¿Y tú está cómodo Hoy con las cervicales Con esto? Uy, mira Me lo voy a llevar Me lo va a dar, Capitán Uy, si yo te no me da gusto Con esto, mira En mi vida he tenido He estado tan rígido ¿Cómo? Tan rígido Uy, qué bien, mira Tiene las cervicales Estupendamente Uy, tú qué coño Sabe si tengo las cervicales ¿Cómo que no? Si tengo un hijo Fisioterapeuta ¿Puedo ir a que me dé La farra de pichipi? Gratis, gratis, Paco La farra de pichipi Esa que dice Paco, gratis Gratis, no, esto no Oye, esto está hoy Muy subida Con el pañuelo, ¿no? Mira Mira, ella del Sahara De los Atmos Además, la veo yo Muy como de Hollywood De Hollywood En plan Hollywood Parece que viene de Monaco Es que vengo de Monaco Vengo de Monaco De la pastelería De la pastelería Que hay en la calle De la pastelería Monaco Que es los mejores pasteles Que hay en la gestida Pastelería Monaco Ventura Morón Ya no ha escrito Barcolón No Ventura Morón Ah, comparte con las dos Claro Tú no te conoces Las calles del pueblo todavía No, no, no Yo no me conozco nada El que sabe eres tú Hombre El puerto está precioso Y él vino en un barco Y él vino en un barco Y en un barco vino Y en el mismo barco Que vino se fue Y él vino en un barco Y él en un barco vino Y en el mismo barco Que vino se fue y el vino en un barco que en un barco vino este es rompeola no me dio esta aquí a tirarte de los pelotes veníamos a la piedra morena y de la piedra morena a la piedra morena y yo veo las algas que te daban por ahí las algas que estaban grandes ahí a la piedra morena ¿me he quedado aquí? no, de tanto tirarte al soruelo todo esto no haría tanto termo que así como ahora aquí no había tanto termo es que ahora está el agua más calentita ahora cogía el puente y cuando se pasaba por el puente y salía el club náutico la vagoneta la vagoneta iba a los pastores a llevar las piedras yo no he conocido eso ¿cómo? si tú acabas de no hacer nosotros la vagoneta y nos tiramos de los pelotes de ahí nos tiramos a la piedra morena y el puente que había y el puente que había en el murillo y el puente de ahí y el puente que había en el murillo oh, que ha hablado el capitán ¿ha dicho algo? vale, bueno, el capitán que se calle que vaya, que vea los semáforos que para después no tenga que pagar no vaya a hacer una multa y tengamos que pagar nosotros pues yo a la cárcel yo a la cárcel oh, yo ahora a la cárcel y las multas del mar es lo mismo que las del pueblo va, el doble, doble más cara, el doble aquí está húmeda ¿te has puesto el cinturón? ¿eh? sí ah, no, el cinturón espérate espérate que como no sale con el cinturón claro, por ahí, venga ay, espérate no, pedo vete, le ha puesto el cinturón machico venga ¡métela tú antes! ahí, cinturón machico ¡ole! y ahora vea oye, es que tiene una pata muy larga dos pies tiene dos aletas de bufos yo no soy pedrito ay, por Dios ay, por Dios y esto es para meterse a esta papilla ¿y ahora qué hago? te mueres antes te mueres Paco no, esto es para acá ahora te mueres ahora Paco, no te ha cortado la guiña de los pies no, mira mira, mira mira esta mira esta y me saca sangre no, no, no ¿esta qué pasa con esta? no puedo esta tengo que ir a apoyado a por dos los goles mira, me la he cortado pero esta no puedo no puedo es que digo mira que guiña abre la otra y allí ahí guau mira ay, la guiña por Dios Paco te podría haber traído a dejarme los dedos pero es que aquí en seguridad me dice sacla se la cortó la semana pasada empollado no, tú te animino ¿qué va? ay, qué chocamos que chocamos que chocamos que chocamos capital capitán capitán venga siéntese usted aquí capitán capitán pero ya me lucha ya me lucha la atención por favor capitán capitán aquí mira, el capitán le va a decir algo a usted ¿qué es que tiene usted capitán? ay, sin conducir hombre, que te tenga que comportar hombre que te tenga que llamar a ti la atención el capitán del barco mira que me bajo venga, vamos hay que ver hay que ver vamos amigo Dios mío este hombre bueno el tiburón habrá que cogerlo ya ¿no, Javier? no, no nos vamos a publicidad primero te lo guardo tal como está vamos a la publicidad ¿qué está hablando Paco? espérate que no tenemos que ir a publicidad no, me voy a publicidad y ahora volvemos ¿te vas a tirar el agua? sí, ahora me voy a tirar cuando tú vengas a la publicidad ya me salio yo del agua publicidad y volvemos ¿de dónde viene? me ha tirado el agua digo, oye, qué buena está el agua si, tío ¿qué se lleva a pasar? viene el ajarón ¿qué hace poco con este hombre? no te preocupes que yo estoy aquí agua dulce yo me he tirado porque está Paco sí, porque, claro mira, mira cómo te ha puesto el pantalón porque estar bañado está mojado no voy a ir chorreando para allá claro que no y el gorro también bañado pero qué buena está el agua el capitán dice tú te tiras que yo me tiro ¿capitán? ¿cómo vamos? ¿cómo vamos, hijo? ¿cómo vamos, capitán? ¿capitán? bien ¿vamos a llegar ya al destino? sí estamos llegando ya al destino tenemos que ir soltándolo aquella lanza está allí está la policía la policía está allí esperando la policía está allí esperando es que esto de soltar un animal en mitad de la bahía no se puede hacer un animal, yo soy un animal el tiburón el tiburón el tiburón el tiburón ¿te ha tirado un animal? hombre ¿por qué? porque tú te vas a cazar tú vas a insultar a nadie yo he insultado a alguien yo he insultado a alguien tú la tarjeta está mojada ¿cómo le vas a cobrar una? ya ha caído ahora ya no se puede devolver el libro ese es el libro Paco ¿el libro para qué? ¿pero tú qué estás sudando? ¿qué te ha tirado el agua? la instrucción es el libro es que a lo menos este hombre está sudando y está dando una lipotimia mira, mira está tirado está tirado ¿cómo has nadado tú? como me ha dicho mi gente ahí, ahí, ahí saca para afuera ¿y por fuera por dónde? ¿por aquí adentro? no, esto me lo ha puesto ahora para... yo me he desnudo ah, vale, vale ya me había bañado desnudo, oye sí, pues está muy bien pues de verdad está muy bien está muy bien ¿y no había pedido a los lados? yo tampoco me he bañado nunca desnuda el tiburón hoy el tiburón si, mira, está el tiburón, no hombre, ya cuando tú ves el tiburón ya no se baña el más coño, ya no me baño ya no se baña mira, mira los goterones de agua y el libro de instrucciones ¿el ha leído antes de tirarse? sí, sí, lo ha leído vale aquí está, pero aquí está, pero aquí está que la va a explicar el capitán vale y tú le dices oh, mi capitán oh, mi capitán no, yo le dije mi capitán es que me digo oye, el capitán también no tiene guasta ay, bráctate escúchame, pero tú la has hecho así para el niño la has hecho tú sabes leer yo, yo sé leer claro, yo soy una persona instruida claro y le ha dado el libro de instrucciones las instrucciones y después te ha preguntado tú sabes nada y tú que la has dicho porque has aprendido con quién con el niño claro, con Paco con Paco hemos aprendido que ha pedido un masaje tú porque no te lo lleva a papaya Paco Paco no, te escucho Paco, ¿dónde te ha puesto tú el aparato? el aparato no, veis que va a quedar en el agua no, veis que va a quitar te va a tirarme al agua ay, Dios mío que está aquí este hombre lo está metiendo ay, ay que me ha pedido tú el micro de corbata mira, el micro de corbata claro, si me lo has puesto tú cuando me salió del agua aquí el micro de corbata en el culo ¿Tengo aquí un pellizquito? Ay, lo que tú quieras, hijo. ¿Cómo no va a tirar pellizco la luna de miel? Te estaba preguntando de cómo ha nadado. Ya ve, no va a tirar pellizco como si hiciera las tortas en los barrios. Y las mentras. Pues va a venir la Leti y todo a destrozar. Mira, mira qué bahía. Qué bonito lo que tenemos. Venga, yo me voy a aguantar ahí para que no se me caiga. Ay, nos traigo los guantes yo. Qué bonito, hijo. Mira, mira qué cosa más. Aquí vamos a soltar tiburón ya, creo. Ay, qué maravilla. Es que tenemos... Vamos a tirarlo aquí ya. Porque es que... Porque si no... Porque si no... Espérate, espérate. Bueno, ven buscándolo, ven buscándolo. La botella la tiene en tu mano. Ten cuidado, ten cuidado. Está en la nevera, está en la nevera. Ya saben ustedes que hoy finalizamos el tiburón. Por favor, me dejáis hablar. Dios mío de mi vida. Déjala ahí. Vamos a ver. Espera, deja eso ahí. Uf, mira. No aguanto yo. Ay, deja el tiburón. Ay, qué acto de tiburón. Mira, vamos a ver. El ojo, el ojo, el ojo. Que se le exhale el ojito. Ay, el ojo, que... Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Que el hermano vende cupones. Vamos a ver. Algunas tomas faltas y volvemos. Ay, ay. No ve, no ve, Dios mío. Ay, el tiburón. Ay, el tiburón. ¿Por qué no lo has rellenado? Yo le tengo que aguantar la boca. Sí, sí, yo le tengo que aguantar la boca. El ojo, el ojo. Bueno, y ahora... Bueno, y aquí acabamos de llegar de publicidad y ahora, bueno. No te has enterado, tío. ¿De qué? De los cuatro fantásticos. Ah, bueno. ¿No te has enterado? De lo que ha pasado con los cuatro fantásticos. ¿En serio no te has enterado? No, no, no. Ah, que ya es nuestra bola. ¡Jose! ¿Qué pasa? Que estamos grabando. Vámonos. Esto es para tomar pausa del final de año. ¿Ya está grabando? Ah, vale. José, este hombre, ¿dónde está mi tío? ¡Jose! ¿Dónde está José? ¿Me he llamado a la tele? ¿Dónde está allí? Dios mío. ¿Dani? ¿Dani, está José allí? ¿Qué me estás contando? ¡Uf, qué tío! ¿Y no me disamina? Anda, vente para acá y ayúdame, porque me ha dejado aquí tirar y esto no puede ser. Venga. Vente rápido, vente rápido. Yo te espero aquí. Venga, adiós. Eh, pues no tengo ni idea, la verdad. Tengo que comunicarte que estás expulsada del gran mecario. ¿Yo? ¿Por qué? Tengo que comunicarte que no has hecho bien tu trabajo, por lo tanto estás expulsada. Ay, ¿qué dices? Te digo el motivo. Yo lo hago perfectamente, yo soy una diva aquí. Has sido nominada por Varo por no haber grabado bien, con sonido bajo, en la clínica Hospitén. ¿Qué tienes que decir al respecto? Ah, voy. Pues, hijo, pues, no sé, yo hago mi trabajo. Hay que ver lo bien que se está aquí en el puro estreso, ¿eh? Camarero, ponme una copita, ¿no? Pues de lo que tú quieras, porque aquí todo está todo bueno. Aquí hay alguien con son paletas. Dani, Dani, Dani. Dime, Marilú. ¿Qué ha pasado? No me diga que lo has conseguido. Sí, que encerrar el coche en el cuarto oscuro. Que el programa hoy es nuestro. Hoy es nuestro programa. Hoy es para nosotros, hoy es para nosotros el programa. ¿Ya está acabando? Irene, acuda al confesionario, por favor. Yo, joder, tú te crees, me meten aquí detrás de un croma, así que eso no es normal. Marilú, enfocame bien, ¿eh? Niña, que sí, que te estoy enfocando bien. Esta niña no es mandona, no es mandona. Pero me quiere, a ver, yo soy becario Aleverdo. A mí me deja de tontería. Irene. A ver, a ver. Irene. No me deja yo. Buenas tardes. Y buenas tardes, Nina. ¿Sabes por el motivo de que estás aquí nominada esta noche? Lo que sé, dímelo tú. ¿Qué vas a ver? Tengo que comunicarte que estás nominada porque te has pasado de las 10 y media arreglando una cámara. Desde 10 y media a 12 y media. Además, además, el otro día fuiste al puro estrecho y estás acusada por varo de no haber grabado bien el puro estrecho. Pero bueno, tú sigue haciéndola. Que sí, yo es que voy a seguir haciéndola. Y encima, como está ahora aquí el verano, pues hay muchos gaches interesantes. Tengo una idea. ¿Vale? Las dos, creo que es momento de que hagáis bien los gaches. ¿Vale? Y tanta parra y tanta parra. Y tú me has prometido, mira, tú me has prometido algo de amuleto, que es una idea y todavía no he visto absolutamente nada. Pues ahí estoy esperando que esté algún de esto libre para poder grabarlo. O sea, que voy con gaches, ¿no? Sí. ¡Hala, hala! ¡Hala! ¡Hala! A la fiesta de los latinos A la fiesta de los latinos Buenas José, nos encontramos en el albergue Los Canutos Para la inauguración de la décima... En dicha sentencia además se recalca la... En dicha sentencia... David García, muy buenas tardes Buenas tardes ¿Quiénes sois vosotros? Nosotros sustituimos a Cote Que hoy no ha podido venir No sé, no tengo yo No, no, no Esto... Corta ya porque es que esto Esto se nos está yendo de madre en la tele Anda, tira para la piscina ya Hombre, tira para la piscina ya Que se nos montan en la chepa A los becarios Que no me voy ni a mi casa Que me quedo aquí Mañana el programa lo hace Ángela Núñez Como que me llamo Ángela Núñez Vaya poca vergüenza que tiene Vaya gorro Pero échate agua bien en la cabeza Te notas agua en la cabeza Ahí, ahora, ahí Y el gorro no está mojao Y el gorro no está mojao Y el gorro no está mojao Dime, Maldú Están grabando como esta entero ya La gotera que se me ve ¡Ay, el ojo! ¿Lo de qué? ¡Ay, el ojo! Un beijao Oye, hoy sale Un beijao Tu grantas Y la mancha I Eso es lo Lo que ha enseñado yo Eso es lo que ha enseñado yo Eso es lo que te enseñado yo Eso es lo que te he enseñado yo Te vas a dar trabajo Eso es lo que te he enseñado yo Sí Primera parte Primera parte ya ¿Corten? Corte redacción Bueno, pues hay que dar ese buen ratito, pero es que ya nos vamos a despedir ya de él. Sí, es que hay que ir con el pañuelo. Lo vamos a ir depositando en el agua. Por canalla, por canalla, por canalla. Se ha portado muy mal, se ha portado muy mal. Se ha arrancado en el brazo, lo que ha querido, lo que ha querido. ¿Tien largo? Sinvergüenza. Que te ha llevado el brazo de Pedro. Te ha llevado el brazo de brazo. Pero no un punto, un punto. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Hombre, qué capaz. Aunque te debes por saco, te voy a necesitar. Hasta el año que viene. Adiós con el corazón, que con el alma no puedo. ¡Anda, vete por ahí, vete! ¡Vete ya! Ya hasta que te va a cagar. ¿Qué tal comió el brazo de Pedro? ¡No, qué tal comió el brazo de Pedro! ¡No, qué tal comió el brazo de Pedro! ¡Adejo a Pedro sin brazos! Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. ¡Suscríbete! ¡El tiburón! ¡Ahí está! ¡El tiburón! ¡Se la llevó! ¡El tiburón! ¡El tiburón! ¡No parezca! ¡Si la dieta no termina!